Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas noches, New York. Buenas noches, New Jersey. Buenas noches, Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Long Island, Staten Island, Bayonne, Jersey City, Union City, Pasey, Fort Lee, Warreberry, Bedford, Juncker, Wachete County, Manhattan. Todo el mundo en sintonía por el 10-14 de Óptimo. Comienza el toque de queda, Don Pedro. La verdad hablada. Buenas tardes a mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, Canal 58 de Altís y 68, claro, en todo el territorio nacional, por el 114 de Telecable Wyn. Y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenol. No hay para nadie aquí en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste, en sintonía con la verdad hablada. Buenas tardes al mundo, Jorge, sí, al mundo, Jorge, que nos están escuchando por DefrenteRadio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie. Primeramente pedirle a Papá Dios que me dé mucha, mucha, mucha fuerza espiritual. Que me dé mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad para seguir con este proyecto televisivo. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Ernesto y también la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. Pero antes, quiero pedirle al Todopoderoso por la salud de nuestro gran amigo y máster control, Víctor Jiménez. Está un poquito enfermito. Pedirle al Todopoderoso su pronto restablecimiento. Adelante, adelante Alesa. Tremenda bateadora de emergentes, Alesa y Ernesto. Vamos con los titulares. Adelante, adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Abogados de mantequilla, dicen que ha recuperado el dinero de dos bancos. Rusia amenaza con tercera guerra mundial, si Ucrania ingresa a la OTAN. En Haití, apresan chofer Diego desde la República Dominicana, con armas para las bandas. En Santo Domingo, presidente Luis Abinader, reinaugura el Museo del Hombre Dominicano. En Santo Domingo, Peña rechaza postura de Cancillería, en la Organización de los Estados Americanos, ante ideología de género. Rusia detiene a ocho personas, por ataque al puente de Crimea. Estados Unidos proclama que no conoce, la independencia de Tayoán. En Santo Domingo, denuncian impunidad de crímenes, de odio contra haitianos en República Dominicana. Manny Machado se destaca en los play-offs, de las grandes ligas. El Fondo Monetario Internacional, prevé aumento continuado de deuda pública, grandes economías. En Santo Domingo, destaca renglones que aportaron un 30%, al crecimiento de la economía de República Dominicana. Aviación Civil de República Dominicana, aprueba nuevas rutas aéreas con varios países. En Nueva York, listo el envío de donativos, para damnificados en República Dominicana por Giona. Liceo optimista respecto al próximo, torneo de béisbol dominicano. En Nueva York, restos de dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, Kenia Correa serán velados este domingo. En Nueva York, la obra Bad Cinderella, se estrenará con una dominicana. Estados Unidos envía un barco de guardia costera, a patrullar frente a Haití. La Organización de las Naciones Unidas, ordena a Rusia que detenga anexiones, de cuatro zonas de Ucrania. Cólera e inseguridad en agenda de funcionarios, de Estados Unidos en Haití. ¿Cuál de los aspirantes se impondrá en la consulta, del Partido de la Liberación Dominicana? En Nueva York, reto dominicano reconoce al cónsul, Eligio Jaques. Corea del Norte lanza dos físiles, de largo alcance sobre el mar de Japón. El G7 respondería ante un ataque, con armas nucleares de Rusia. En Santo Domingo, Salud Pública notifica 20 nuevos casos de COVID-19, y ninguna defunción. La Unión Europea, adieste al ejército ruso, sería aniquilado si hace ataque nuclear. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuántas noticias! ¡Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares! ¡Adelante! ¡Adelante, producción! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuántas informaciones! ¿Están jugando con eso Estados Unidos? ¿Están jugando con eso Estados Unidos? ¿Están jugando con algo nuclear? Fuego a la lata para Rusia. Ya que se acabe este mundo ya y nos vamos. Yo estoy preparado ya para si tenemos que irnos. No tengo tanta maldad y tantas cosas con los demás. Si quieren acabar este mundo ellos, que lo acaben. Pero no es verdad que van a decir que a tirar, a matar un lote de gente ahí en Ucrania y que con una cosita no se va a quedar así. Y negativo eso Putin, negativo. Si tira una cosita, una cosota, fuego a Rusia. Estoy con Biden ahí, con el presidente. Vamos a inspirar respeto. Este loco cree que va a estar jugando con los nervios de la humanidad. Yo sinceramente le pidiera a la ONU, yo le pidiera a la ONU, en este momento, que no sepa que está esa pendeja ahí, porque eso no sirve. Eso no tiene control para regir a los países para los cuales fue creada la ONU. Yo sinceramente pidiera la expulsión de este tipo con la ONU y pediría un bloqueo mundial a Rusia. Mundial. Mundial. Y los paisitos que están ahí con Rusia, el de Venezuela, Cuba y el de Nicaragua, también. Los cuatro, sacarlo de circulación. Sinceramente, ya la cosa es que hay que darle carácter a esto. No podemos tener, ay, el gordito este de Corea del Norte. ¿No entiendes? Que se vayan y sacarlo y no tener relación y eliminar esa gente. Y en cualquier momento, que se arme el Tintingó. Porque es verdad que él tiene, él tiene para acabar el mundo en un ratito. Anda con un maletín ahí con lo nuclear. Pero no vamos a estar con una zozobra. El mundo nervioso con este jodio loco diciendo que va a tirar una cosita, que va a tirar una cosita, que va a tirar una cosota. Que tire lo que va a tirar. Que no hay miedo ya. Que tire el Putin ese lo que quiera. Sinceramente ya. Porque esto ya me está a mí incomodando. Para mantener a la gente con un heliosismo. Que se acabe el mundo este ya. Tanta, tanta pendejada con este hombre. Ahora dice que va a tirar una cosita para Namárica, para acabar las guerras de Ucrania. Una cosita nuclear. Olvídese. Una cosita así que tire. Que se arme esto ya. Que se acabe, que se acabe ya y se va a acabar. Seguimos, seguimos con los titulares. Por este hombre está loco, una zozobra. Abogados de Mantequilla dicen que ha recuperado el dinero de dos bancos. También oí que Mantequilla ya recuperó un dinerito que tienen los bancos. Se le dieron. Y Mantequilla va para Sabana Grande de Bollá. Creo que va mañana a pagar. Porque no podía pagar. Ahora va a pagar Mantequilla. Ya recuperó su dinero. Y va a pagarle a la gente que le debe en Sabana de la Mar. Que le duplicó su dinero y su cosa. Y vamos a ver si Mantequilla se pone claro con eso. Pagando los impuestos. Porque la verdad también que este país todavía, todavía Colón viene y encuentra. Seguimos, seguimos. Wow, gente de aquí. Dándole tanto dinero a un hombre para que duplique sus inversiones. Seguimos. ¿Qué es Mantequilla? Apesar en Chofel. Dicen, dicen en Haití que llegó de República Dominicana con armas para las bandas. Fue apresado en Haití. Dicen que provenía de República Dominicana. Eso, los organismos de seguridad de este país, la gente que están ahí en la frontera, que tienen que ver con la entrada y salida hacia Haití, que investiguen eso. Y necesitamos una explicación clara y precisa. Si en verdad salió ese vehículo lleno de armas de aquí de la República Dominicana. No tienen que dar una explicación para el bienestar y la tranquilidad de cada uno de nosotros. Así que los organismos del país, ojo pelado con eso. A ver si los miembros de la banda entran a República Dominicana y pudieron llevar para Haití un sinnúmero de armas desde República Dominicana. Pido una investigación, tanto de los Estados Unidos como de los organismos de seguridad de aquí de la República Dominicana. Seguimos, seguimos. Podemos estar con paño tibio. Presidente Abinader reinaugura el Museo del Hombre Dominicano. Excelente, presidente. Es una obra cultural. Nos apoyamos y eso es lo más importante. Pero hay que averiguar, presidente, eso de esa guagua llena de armas que salió de aquí para las bandas de Haití. Hay que averiguarlo, presidente. Eso tumba un poco la imagen y el control que se dice que se tiene en la frontera. Dice que se le está aumentando a 3.500 pesos a cada guardia de eso para que no macuten. O sea, hay que averiguar a ver qué guardia dejaron pasar al presidente por ahí. Ese cargamento de armas para las bandas de Haití. Hay que averiguar y destituirlo y sacarlo de manera deshonrosa por traición a la patria. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. ¿Qué más tenemos? Presidente Abinader. Peña, Carlos Peña, el pobrecito. Rechaza postura de la Cancillería en OEA, antiideología de género. Carlos tiene muchas, muy buenos pensamientos y muchas cosas, el hermano Carlos Peña. Pero él debió seguir en los medios de comunicación, ahí en la Z y cosas. Pero él tiene un proyecto presidencial. Y soñar no cuesta nada. Que siga soñando. Seguimos, seguimos. Siga soñando, Carlos. ¿Qué más tenemos? Rusia detiene a ocho personas por ataque en el puente de Guilmea. Sigue Rusia deteniendo personas. Seguimos, seguimos. Ernesto. Ernesto no ha conseguido a Cornelio por ahí. Ha mandado algo. Estados Unidos proclama que no reconoce independencia de Taiwán. No reconoce Estados Unidos la independencia de Taiwán. Eso por ahí. Hay otro lío también de Taiwán y China. China quiere invadir a Taiwán. Seguimos, seguimos. Que más tenemos producción. Que más tenemos. Denuncian impunidad, crímenes de odio contra haitianos en República Dominicana. Esa pendeja, hombre. Ahorita voy a hablar. Porque ya Estados Unidos parece que no escuchó. Ya están los portaaviones cerca de Haití. O sea que en cualquier momento viene la invasión hacia Haití de parte de Estados Unidos para poner orden y disciplina. Gracias al esfuerzo del presidente Abinader. Ese va a ser nuestro tema. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Invasión. Posible invasión. De Estados Unidos. Haití. A poner orden y disciplina. Seguimos. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Mamá, mamacita. Manny Machado se destaca en el pleo final de Grande Liga. Es un peloterazo. Machado. Tremendo, tremendo pelotero. Seguimos, seguimos. Amigo Machado. Eso se lo dejo. Un saludo. Donde quiera que se encuentre al sultán, Javier Barcácez. El Fondo Monetario Internacional prevé aumento continuado de deuda pública. De grandes economías. Oye, señores. Las grandes economías se están endeudando. Y tengo ahí para analizar para mañana, si Dios nos lo permite, un video que nos envió nuestro gran amigo Damián Rodríguez. Sobre un sinnúmero de senadores y diputados de la fuerza del pueblo y el PLD. Criticando al gobierno por el deudarse. El deudamiento. Yo voy a ser responsable. Yo le dije al presidente que estaba de acuerdo. Que en vez de poner impuesto, el presidente Abinadel tiene que seguir cogiendo dinero prestado y no ponerle más cargas fiscales a esta población. Ya la clase media no aguanta más. Y con esta situación que está en este país, meterle más impuesto a la gente es una bomba de tiempo. Y esto puede traer problemas, como ha traído en Costa Rica, en el Perú, en Chile hubo problemas. Al Duque, cuando estaba como presidente de Colombia, un problema grande porque debe poner impuestos. O sea, no es lo más factible. Así es que estamos totalmente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que las grandes economías también tienen problemas con su deuda pública. Recuerden que la deuda pública de un país está compuesta, principalmente aquí en República Dominicana, por la deuda externa. Se suma todo eso, la deuda externa, la deuda interna y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Esas tres partidas usted las suma y le da la deuda pública. La deuda externa es lo que se le debe a los organismos internacionales. Don Pedro no le gusta a veces que yo hable mucho, pero yo tengo que explicar y educar a la gente aquí, don Pedro. Porque hay muchas personas que no saben lo que es deuda pública. Entonces yo tengo que explicarle a la gente que la deuda externa es a lo que se le debe al Banco Fondo Monetario Internacional, Banco de Desarrollo, Banco Mundial. Todo ese dinero que debe el país a esos organismos, los bonos soberanos, son parte de la deuda externa. Muchos economistas se confunden con eso. Ahora, la deuda interna es la que el gobierno tiene en bonos, en cuenta por pagar con las instituciones financieras del país. Estas son deudas internas y el déficit cuasi fiscal es una ley en la cual el gobierno central tiene que depositar X cantidad de dinero en dólar al Banco Central para mantener la estabilidad económica. Entonces, cuando usted suma la deuda externa, la deuda interna y el déficit cuasi fiscal, muchos economistas no saben eso, es lo que le da la deuda pública. Vamos a un pequeño corte comercial, espero que hayan aprendido eso de lo que es la deuda pública y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años, al menos dos meses después de su última vacuna. Para obtener más información, visita nyc.gov-vaccinefinder o llama al 877-829-4692. Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Ahora lo que paga sin peaje, se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Azua, de San Francisco de Macorís, de los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras, esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El dominicano, cuando quiere fue él, lucha como nadie, para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Le dimos pa' allá, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años, al menos dos meses después de su última vacuna. Excelente, excelente, excelente Ernesto, excelente. Vamos, inmediatamente señores, estoy friendo y comiendo. Como decía mi abuela Consuelo, ella iba cocinando y metiéndose la de ella y comiendo. Y cuando después le servía a todo el mundo, ella no comía. Todo el mundo, pero coña, Consuelo, coma. No, yo no quiero comida. Pero ella estaba alta hace rato porque ella iba sirviendo de lo que iba haciendo. Esa vieja, pues tú, casi 100 y pico de años porque era bien inteligente. Consuelo Mateo, una gloria de Herrera. Consuelo Mateo. Señores, la mamá de mi padre, Pedro Aguiar Mateo, Pedrito, otra eminencia. Le dicen la Biblia a Pedrito. Señores, vamos al comentario de hoy. Ahí está. Estados Unidos envía un barco de guardia. Déjalo ahí, déjalo ahí. No te lo muevas de ahí, Ernesto. Déjame Estados Unidos y el barco. Ahí en Haití, déjalo ahí. No lo muevas de ahí. Ponme el barco, por favor, Ernesto. Los Estados Unidos, ponmelo fijo ahí. Voy a hablar de eso. Porque eso se pidió aquí. No, ese no. El de la guardia costera, el anterior. Ay, mamacita. Está bien. Pero buscando, Ernesto. Entonces, aquí nosotros le pedimos a Estados Unidos que... tenían que tratar de intervenir en Haití. Pero eso yo no lo dije aquí porque yo quería decirlo. No. Eso se dijo porque dándole seguimiento... Gracias. Déjala ahí, Ernesto. Perfecto. Muchísimas gracias, producción. Dándole seguimiento a lo que hizo mi presidente, Luis Abinader. Primeramente en la OEA. Y luego, cuando se reunió con la vicepresidenta de los Estados Unidos. El presidente le pidió eso. Pero, mucha gente ya aquí que son de que... humanistas y son revolucionarios y son comunistas. Que no están con intervenciones. Ya están criticando a Estados Unidos y criticando al presidente Abinader porque... y a la verdad hablaba porque pedimos la intervención de los Estados Unidos. Oiga, qué pendejada. Aquí siempre buscan algo de qué hablar. Ah, no. Que los dominicanos fueron intervenidos. Fuimos intervenidos en el 65 por los americanos. Y ahora estamos pidiendo que intervengan Haití. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Lo que pasó en Haití. Lo que está pasando en Haití. Y el riego. Que puede pasar la República Dominicana con toda esa banda. Y todos esos delincuentes que se pueden meter para acá. Que ustedes lo han visto. No es lo mismo que pasaba aquí en el 65. No es lo mismo. Así que, dejen esa manera de criticarlo todo en este país. Estamos de acuerdo con la intervención. Estamos de acuerdo con la intervención. Estamos de acuerdo con el presidente Abinadel. Ponme ahí cuando el presidente Abinadel habló en Loea. Para que ustedes se recuerden. Y yo apoyé eso. Y lo seguiré apoyando. A Haití hay que irle a ponerle régimen. Un país sin orden. Es un cuerpo sin oxígeno. Decía Balaguer. Cuando un país no tiene orden y disciplina. Igual que una familia. Eso es lo más mortal. Lo más malo del mundo. Decía Balaguer. Es como ustedes no tienen oxígeno para respirar. Presidente. Vamos a poner al presidente para. Pidiéndole. El presidente Abinadel. A la OEA. Y pidiéndole. A los organismos internacionales. Que vayan a Haití. Y que pongan disciplina en Haití. Y nosotros apoyamos eso. Adelante presidente. Presidente. Able embajadora Luanne Gilchrist. Presidenta del Consejo Permanente. Y representante de San Vicente. Y las Granadinas. Excelentísimo Irfan Ali. Presidente de la República Cooperativa. De Guyana. Que le hemos pedido. Que nos acompañe. Después de una reunión hoy. En la Casa Blanca. Igual que a la querida. Excelentísima Mia Motley. Primera Ministra de Barbados. Muchas gracias. Por asistir a esta invitación. Con su presencia. Excelentísimo señor Luis Almagro Leme. Secretario General de la Organización. De los Estados Americanos OEA. Excelentísimo señor Néstor Méndez. Secretario General Adjuntos. De la Organización. De los Estados Americanos OEA. Representantes permanentes y alternos. De los países miembros. De la Organización. De los Estados Americanos. Representantes de los países. Observadores permanentes. Señoras y señores. En nombre del pueblo dominicano. Quiero transmitirles un saludo afectuoso. Para mí es un honor hablar ante este Consejo Permanente. En representación del Gobierno de la República Dominicana. En este Salón de las Américas. Que desde hace 110 años ha sido testigo. de las más importantes conversaciones para mantener la paz y la gobernabilidad en nuestro continente. Aprovecho también para con gran pesar expresar nuestras condolencias a los Estados miembros y observadores de esta organización. En vigilancia de oneself. Que forman parte de la mancomunidad de naciones. Por el fallecimiento de su majestad la Reina Isabel II. Su ejemplo de dedicación al servicio público. Será recordado por siempre. Inicio esta intervención contándoles sobre cómo. A pesar de las grandes adversidades en nuestro país. hemos producido cambios positivos y significativos para el pueblo dominicano. Como todos los países de la región y del mundo, enfrentamos los enormes desafíos que suponen los efectos de una pandemia, una guerra, nuestra seguridad y nuestra estabilidad social genera la prolongada crisis en la República de Haití. Los efectos de la crisis multidimensional en ese país desbordan nuestra capacidad individual y constituyen una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de toda la región. Para la República Dominicana es una cuestión de seguridad nacional. Quiero repetirlo para que se grabe en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas. La crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana. Es imposible negar el peligro que representa que un Estado no tenga el control y monopolio de la fuerza sobre su territorio. Nos enfrentamos a la posibilidad real de que bandas criminales que operan en Haití intenten transgredir la integridad territorial y traten de alterar el orden y seguridad ciudadana en nuestro país. Hace mucho tiempo que el tránsito de personas y mercancías desde nuestro país hacia Haití ha sido extremadamente riesgoso. Nuestro Gobierno está haciendo y hará todo cuanto esté a su alcance para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y todas las personas bajo nuestra jurisdicción. Es por ello que hemos iniciado la construcción de una verja perimetral en las áreas más vulnerables y sensibles. Además, hemos tomado medidas para prohibir el ingreso a nuestro país de individuos asociados a estos grupos y a quienes de manera deliberada atentan contra nuestra estabilidad. En el ámbito multilateral, República Dominicana aboga por mandamientos. Excelente, excelente. Por eso le pedí ahorita al presidente que había que investigar si es verdad lo que está diciendo la policía de Haití, porque yo no creo en eso haitiano. Si es verdad que esa camioneta que dicen ellos que cogieron llena de armas venía de República Dominicana. Por eso quiero que se investigue bien eso que sucedió en Haití en el día de hoy. Que se investigue, que dice la policía de Haití, porque yo no creo en lo haitiano. Lo digo aquí a bocayera. Entonces, ustedes escucharon al presidente pidiendo la intervención de Haití. Pero ya aquí, en el día de hoy, como ya están los barcos, como ustedes lo vieron, de Estados Unidos, ya están cerca por ahí de Haití. Y Estados Unidos está buscando apoyo de diferentes países para una intervención, para poner orden, disciplina al pueblo haitiano. Y nosotros vamos a tener ese susto cada rato que tenemos ahora mismo, de que venga una bandada, una pandilla, una manada de haitianos para que República Dominicana haya una matazón entre nosotros y ellos. No, ya empezaron aquí en República Dominicana a hablar que el presidente Abinader está pidiendo intervención a Estados Unidos, que después que el PRD se oponía a las intervenciones. Dejen sus pendejadas, hombre. Dejen sus cosas, dejen de querer opinar en todas las cosas. Todo el que se sienta dominicano, aquí y allá, tiene que estar de acuerdo que Francia, que Estados Unidos, que Canadá invadan Haití y pongan disciplina en Haití y que si tienen que matar 20 mil o 30 mil de esa gente, de esa banda, que se lo lleven y que pongan orden a como dé lugar. Es mejor prever que lamentar porque pueden desaparecer 5 mil o 3 mil o 4 mil de esa banda que los americanos se lo lleven que sería peor que venga una manada y tengamos nosotros que matar porque vamos a matar cientos de miles de haitianos que quieran entrar para acá buscando asilo y buscando ayuda todos esos guardias que están ahí en la frontera y el pueblo dominicano. Es peor. Entonces, déjense de pendejadas, de estar todo el tiempo llevándole la contraria y queriendo opinar y hablando en contra del presidente y en contra de los Estados Unidos. No, pues este país es como loco. Esta gente aquí no encuentra que hablar. Eso es como la gente en Miami a veces que ahí le dieron a una gente cadena perpetua. Ok, el tipo mató 15 o 20, no sé cuánto mató. Le proveyeron cadena perpetua. Esta no va a haber más el sol. Ah, no, ellos están ellos están indignados, están guapos porque ellos querían cadena de muebles que lo mataran, que lo mandaran, que le inyectaran la inyección, que lo mataran para estar conforme. Así no. Así no. Así no, no es hierro, dientes con dientes, hierro con hierro, dientes con dientes. No. Ya le dieron cadena perpetua. Ese tipo ya no va a haber más el sol. Ya. No, ahora están protestando porque quieren que lo maten, que lo sienten en la silla eléctrica, que lo inyerten. No, así no. Así no. Así ahora están aquí mucha gente ahora de que hablando que que el presidente Abinadel no debe estar pidiendo que intervengan aquí. Que lo intervengan. Voy a un pequeño corte comercial y ven con ustedes, con llamadas, a ver qué opinan ustedes de esa intervención que ya en cuestiones de día va a ser los Estados Unidos, Haití. Si ustedes están de acuerdo con eso, apoyan a los Estados Unidos y están de acuerdo con el presidente Abinadel, que responsablemente se lo pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos. Se lo pidió a la ONU y se lo pidió a la OEA. Y también aquí en La Verdad Hablada, responsablemente nosotros lo pedimos. Vamos a comercial. Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo. Recibe la dosis de refuerzo hoy mismo para poder mantener a tus seres queridos seguros contra las últimas variantes de Omicron. Las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años, al menos dos meses después de su última vacuna. Para obtener más información, visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. La remodelación, ampliación y modernización de la Autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la Autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La Autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cercano a la gente. Excelente, excelente, excelente. Señores, yo tengo un público inteligente ahí. Yo quiero que ustedes me llamen y si ustedes están de acuerdo como estoy yo, como está el presidente Abinadel que invadan Haití. ¡Buena! 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 ¡Sí, adelante! ¡Manistín Reyes en el Bronx! ¡Muy acertado! ¡Adelante, científico de la NASA! ¡Ajá! Muy acertada la decisión de Estados Unidos de mandar la Guardia Nacional. Mi hijo pertenece a la Guardia Nacional. Ellos lo que hacen es vigilar todos los barcos y aviones que pasan por el área. mejor que mandar un cosa de guerra porque eso se vería un poco ya diferente. Pero como es la Guardia Nacional Estados Unidos lo está haciendo muy bien de acuerdo con las opiniones suyas y apoyo lo que está haciendo Estados Unidos. Gracias, Valentín Delbrón. Apoya al presidente Abinadel. Apoya a los Estados Unidos. Quiero llamar a la que opinan. ¡Buena! 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 ¡Buena noche, profeta! Yo le voy a decir algo. Gracias a Dios que tenemos un programa especial como el de usted. Que ahí uno se desahoga. Mire, profeta, eso está bien lo que hizo Abinadel, hablarle al pueblo. Y el que no está de acuerdo es un traidor a la patria. Eso yo recomiendo eso. ¡Buena noche! Excelente, profeta. Ese no es patriota el que está criticando eso. ¿Qué es lo que quiere? Una matanza. Que se maten más gente que la que mató Trujillo. ¡Buena! ¡Buena! Está quemándose la línea. ¡Adelante! Buenas noches. Oye, la inteligencia que tú tienes eso mete miedo. Eso mete miedo por favor. Me mete miedo porque lo que él está haciendo si él no se pone claro con todo lo que tú estás diciendo con eso que lo haitiano y las cosas va, va, va va a haber mucho problema. Entonces eso es lo que no se quiere porque va a haber una invasión. ¿Se entiende? Y va a haber una matación como tú dices pero definitivamente oye así como te digo a veces cosas te halago dígido inteligencia que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias por tu llamada. Seguimos señores ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena comandante! ¿Cómo está usted? De oro, de oro. Dime ¿Está de acuerdo con Abinader y con lo que estamos a Estados Unidos como todavía aquí? Lo que haga el presidente porque es un presidente pensante un presidente que anda con los pies sobre la tierra y sabe lo que está haciendo. A Estados Unidos le doy 100% soy soy de aquí soy ciudadano americano pero no no me olvido de mi santo domingo querido que Dios bendiga mi país y bendiga a Estados Unidos. ¡Amblesio América! ¡Qué llamaba! ¡Qué llamaba! ¡Fresco medio mío! ¡Bruclin! ¡Buena! ¡Qué opinan! ¡Buena! ¡Buenas noches mi hermano! ¡Buenas noches! ¿Cómo está usted? ¡Dígale al mundo quién nos habla y de dónde! ¡Le habla a Osnobir Tejeda! Soy de Guagana hasta Baní y vivo aquí en Brooklyn Nueva York. ¡Bruclin es mío! ¡Adelante! ¡El hombre de Baní! ¡Ambles por encima de mí! ¡Mire amigo! ¡Nosotros tenemos un tremendo presidente! ¡Tenemos un tremendo presidente! ¡Y él está haciendo lo mejor! ¡Lo que no ha hecho nadie allá! ¡Hoy yo escuché a un señor hablando ahí diciendo que hace dos años que la energía eléctrica se ha dañado en Santo Domingo! ¡Oye! Abel Martínez diciendo eso en el canal de Danilo Medina que hablan bien malo Yo vivo tengo aquí tres meses en Santo Domingo y no se dio la luz todavía la primera vez ¡Fue mentira! Pero parece que ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba él con su gobierno? Bueno ¡Gracias por su llamada! ¡Qué llamada! ¿Eh? No hablen de otra cosa ¡Buena! ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¡Hable usted! ¡Adelante! ¡Buena noche hermano! ¡Sobre cargando la línea! ¡Adelante! ¡Buena noche hermano! ¡Buena! Le habla Víctor de Junque ¿Y al mundo quién nos habla y de dónde? Le habla Víctor de Junque hermano El internacional Víctor Están protestando ahora que para qué Estados Unidos se está pidiendo intervención que eso no se puede porque los americanos no invadió en el 65 ¡Adelante internacional! ¡Hable por encima de mí! Hermano todo el que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela ahí en ese negocio Haití Dominicana hay muchos delincuentes de poderes que quieren agarrarse al aeropuerto de Haití y muchos delincuentes narcotraficantes de otros países quieren agarrarse al aeropuerto tenerlo con entrada salida sin bandera y tenerlo a la intemperie para hacer y deshacer y tener su negocio caliente ahí tiene la unidad internacional que intervenir apoyamos a Estados Unidos y a nuestro presidente y con la bota puesta nosotros también si tenemos que ir a defender a nuestro territorio lo vamos a defender por encima de quien sea muchas gracias gracias internacional de Joseph que llamada al internacional Dios mío dame llamada el pueblo quiere hablar buena 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 déjeme decir una cosa adelante el gobierno que más popular que ha tenido República Dominicana se llama Luis Abinadel es el único presidente que ha hecho todo lo que se ha hecho a Buenalí sin tapujo a Danilo no lo llamaba nadie a Leonel no lo llamaba nadie porque ellos lucharon nada más para ellos para su grupito y esa es la cosa ya déjalo ahí ya déjalo ahí apoya al presidente y apoya a Estados Unidos para que intervengan a Haití gracias por tu llamada llévatelo señores vamos un pequeño corte comercial y luego sigo sigo con la llamada adelante mamacita que un aeropuerto otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 212-304-1111 tradición de calidad el dominicano cuando quiere lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Banreservas el banco de todos los dominicanos y tú ¿por qué tienes Senasa en el exterior? porque los años han pasado y los achaques están cayendo yo vine a quedarme y a cuidar con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen más detalles en www.arssenasa.com www.arssenasa.gov.do A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden disciplina y puntualidad ofreciéndote una gran cantidad de servicios entre ellos instalación y reparación de aire acondicionado electricidad inversores plomería pintura fumigación instalación de cámaras instalación de alarmas instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte llámanos al 809-792-1489 estamos en la avenida Rómulo Betancur número 325 Santo Domingo Distrito Nacional a tiempo mantenimiento y servicio Las dosis de refuerzo contra el COVID-19 son ahora más fuertes para que tú y tu ciudad también puedan serlo recibe la dosis de refuerzo hoy mismo las dosis de refuerzo actualizadas están disponibles para todos los mayores de 12 años al menos dos meses después de su última vacuna seguimos seguimos señores ponme el número telefónico señores que no quieren que invayan a Haití porque no es por fin de invasión y que están Dios mío que es lo que quiere la gente ahí está el número telefónico mi gente de Brooklyn de Queen ustedes apoyan a Estados Unidos buena buena Buenas noches como siempre el mejor comunicador Don Pedro ¿cuánto le están dando a Marino Zapesti? que defiende tanto de Santiago la ONG eso es verdad y cuando el presidente Abinader cancela el primer en el raro en la ventura ahí se acaba la migración punto ahí está todo gracias por su llamada habló por cien años no sé la gente tanto que defiende en Haití si quieren los haitianos los mejores que vayan y le pongan disciplina buena buena es Humberto Péngase mal teléfono eso lo pidió y ellos están en Haití están cumpliendo Dios de Binader están cumpliendo lo que los haitianos están dando el pecado no jugando y eso de de los haitianos hacer lo que le ven a hacer de su gana eso se va a hacer y eso que Luis puso los tanques eso hay que ponerlo eso no es jugando ni es piedra ni es cuento eso no es política y el que quiera que venda la patria y eso si hay que meter a los presos se le arranca la cabeza de ellos juntos contra los haitianos que es lo que se cree en ellos que es para ir a ellos que es para ir a nosotros gracias por su llamada la gente está apoyando al presidente a los Estados Unidos rápido rápido a poner orden en Haití hay visto una desgracia hay visto una pendejada porque si vienen todos esos haitianos para acá buena buena muchas felicitaciones por su programa tremendo programa mucho muy buena aquí lo estoy mirando yo frente al televisor con mi doña es un programa que no me lo pierdo todos los días este para adelante que con desde el bronco con todo lo que usted dice eso es excelente así que gracias mi hermano la gente que me quiere y me adora don Pedro son como 50 mil o 100 mil televidentes gracias por su llamada que tiene este programa señores son 12 años de la verdad hablada buena buena se están quemando las redes buena buena mamacita están peleando buena licenciado Pedro ¿cómo está? ¿cómo está? ah le escucho bien díganle al mundo que nos habla le habla Hortencia del bronco le habla Hortencia del bronco ay mamá sí adelante Hortencia oiga mira esa es la noticia más maravillosa tan maravillosa excelente noticia por fin van a ponerle régimen porque cuando los ratos los gatos no están ahí los ratones andan de su cuenta por fin el presidente el presidente se ha quejado desde que ha estado viniendo a los viejos que se ha estado quejando y siendo los mismos y uno de ellos mismos pidió también que vengan entrevenir entonces ¿qué es lo que quieren? esa es la noticia más maravillosa porque esa carga que tiene nuestro país no es fácil no es fácil de que aquella esa maravillosa carga gracias a Dios ay ay Hortencia ya qué llamada qué llamada señores se están quemando la línea pero me dice el presidente del canal que tenemos que terminar gracias por apoyar a los Estados Unidos y gracias por apoyar al presidente Abinader no hay tiempo para más sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buena noche porque yo no lo no lo no no no